Realmente no tuve una motivación como tal que dije, uy, quiero convertirme en creador de contenido y haya algo que me llevó a hacerlo Sino más que todo el aburrimiento de la pandemia que me puse a hacer videos, pero me gustó tanto que indirectamente sí lo quise Porque estaba todos los días subiendo videos, creando contenido, todo esto sin parar y me lo tomaba muy en serio Hasta que al final logré varias metas que me puse durante el camino Creo que todo creador de contenido ha pasado por esto y es quedarse sin ideas Y sí, es un poco difícil salir de eso, pero sí se puede Yo creo que yo he pasado por varias etapas y lo que se tiene que hacer es poner a maquinar la mente lo máximo posible para sacar todas esas grandes ideas que tienes ahí Creo que sería todas las personas que crean un contenido de odio, de siempre buscando problemas o hablando mal de X o Y Realmente creo que no aporta nada a la sociedad y más bien resta Realmente no como tal, siempre estoy al pendiente de cosas nuevas que puedo haber en mi vida cotidiana hablando con mis amigos, con mi familia Y bueno, ya a la hora de crear el video sale solo cuando uno todo Creo que no te podría decir uno en específico ya que realmente me gustan todas y cada uno ha aportado un granito de arena para lograr todo lo que he hecho Realmente creo que no necesidad de tener un equilibrio ya que se juntan perfectamente Porque como dije, en mi vida cotidiana siempre estoy al pendiente de que es lo nuevo que se puede hacer Entonces sería la típica de que estoy todo el día trabajando para crear contenido Mucha constancia y dedicación Creo que es la base para absolutamente todo, pero aquí más Ya que si no lo logras en cierto tiempo, tienes que seguir sin importar qué Ya que si de verdad lo quieres, confías en ti y das todo de ti mismo, lo vas a lograr Creo que no hay uno en específico, pero creo que serían todos esos comentarios de apoyo que me suman y me llenan para poder crear contenido cada vez mejor cada día Creo que no hay una sola persona en específico, sino sería el conjunto de mi familia, mis amigos Todo mi entorno en general, ya que todos los días cualquier mínima motivación que me puedan dar Siempre la voy a usar y la voy a aprovechar al máximo Mi creador de contenido favorito desde muy pequeño siempre ha sido TheGraph Y me encantan sus videos y me encantaría algún día poder colaborar con él Desde jugando cualquier videojuego hasta un deporte o cualquier cosa, pero con él Siempre me han gustado sus videos de lugares abandonados así de noche o lugares más tétricos Pero sentí que podría llegar a ser un poco peligroso, así que decidí quedarme más a lo seguro Creo que sería uno de los videos que subí en noviembre del 2020, ya que fue cuando comencé a crear el contenido que hoy día sigo haciendo Entonces sería uno de esos de los videos perturbadores explicándolos o fotos perturbadoras, también sería alguna de esas dos Sí, en efecto he pasado por varias etapas así y lo superé fue poniendo la mente a trabajar, a crear todas las ideas posibles Para ver cuál era la mejor que se podía sacar de ahí y hacer la realidad Me gustan mucho los streams, más que verlos, hacerlo, ya que realmente me gusta mucho hablar, jugar videojuegos y hacer todo eso que sea como más yo, más que algo preparado para un video y ya No sé si podría llamarlo error como tal, ya que sería como todas esas oportunidades que no las pude aprovechar al 100% y que pudo haber surgido algo más a partir de eso Pero como al final no sé qué es lo que pudo haber surgido, no sé si realmente hubiera sido algo bueno o malo Así que no sé si eso podría llamarse error, pero sería lo único que me gustaría cambiar por decirlo así No es nada fácil siempre estar motivado y estar con ideas, hay días donde no tienes nada de motivación y realmente no quieres hacer nada Pero en mi caso mis amigos y mis familias siempre están ahí para ayudarme con todo lo posible y ayudarme a ser mejor cada día más El mismo consejo que doy me lo dieron a mí y creo que es lo mejor, tanto para crear contenido como para todo en la vida Tienes que dar lo mejor de ti y darlo todo Nuevamente creo que serían los streams, ahorita está como una pogea nuevamente de los directos Y me encanta mucho el contenido que sale a partir de todos esos directos que se hacen